¿Quieres venir conmigo, no? Sí. Pues muy bien. Ven a dar a papá un beso de despedida. No es fácil entregar a una hija. ¡David! ¡No! Por favor. Nicole. Ya sé que es duro. Siento que tenga que ser así. Pero así es. No es culpa nuestra. Es suya. Intenté por todos los medios ser agradable y que me aceptara. ¿No ves que lo único que quieres es que seas su niñita para siempre? Tú no quieres eso, ¿verdad? Tranquila. Todas las chicas lloran el día de su boda. Sé que esto será muy duro. Lo superaremos. Juntos. Solo es tú y yo. Nadie más, ¿recuerdas? ¿Papi? ¿Tú callarás para siempre? ¿Tú callarás para siempre? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.